Nos dice el santo cura de Ars, mira a estos impíos que hicieron cuanto estuvo en su mano por destruir nuestra santa religión con sus escritos malditos, un Voltaire, un Juan Jacobo Rousseau, un Diderot, un D'Alembert, un Volney y tantos otros que se pasaron la vida no más que en vomitar con sus escritos cuanto podía inspirarles el mismo diablo. Mucho mal hicieron, es verdad, muchas almas se perdieron y se siguen perdiendo, arrastrándolas consigo al infierno. Pero no pudieron destruir la santa iglesia católica. Lejos de quebrantar la piedra sobre la cual Jesucristo ha edificado su iglesia, ha de durar hasta el fin del mundo, se estrellaron contra ella. ¿Dónde están ahora estos desdichados impíos? En el infierno, donde lloran su desgracia y la de todos aquellos que consigo arrastraron. Y qué decir de otra clase de impíos, que sin manifestarse abiertamente enemigos de la religión, la cual conservan todavía algunas simples prácticas externas, se permiten ciertas chanzas, por ejemplo, sobre la virtud de la piedad de aquellos a quienes no se sienten con ánimo de imitar. Y esto es así porque la avaricia es la que los domina. ¿Qué te ha hecho esa religión que heredaste de tus antepasados, que ellos tan fielmente practicaron delante de tus ojos? ¿De cuál tantas veces te dijeron que sólo ella puede hacer la felicidad del hombre en la tierra? ¿Y que abandonando la religión no podíamos ser menos felices? ¿Y a dónde piensas que te conducirán tu impiedad? Pobre amigo, el infierno para llorar es tu ceguera. Bien, hay una parte del santo cura de Ars que yo estoy perfectamente de acuerdo, que es evidentemente estos escritores que lamentablemente influenciados por Satanás se burlaban de la iglesia, buscaban argumentos racionalistas para tratar de sacar de su salvación a tantas personas, como lo siguen haciendo el mismo Nietzsche también con sus escritos, ha hecho que varias personas pierdan la fe y son escritos que viene, como lo dice Santa Hildegarda, de demonios intelectuales que le nublan la mente a las personas y derraman en ellos una baba asquerosa del ateísmo, alejándolos del Señor. Y sigue siendo así porque lamentablemente cada día hay más influencers ateos que entienden que viviendo una vida sin ley, simplemente creen que son libres, pero son esclavos de sus pecados más de lo que ellos se piensan. Pero hay una parte donde dice el santo cura de Ars, ¿Qué has hecho con la religión que heredaste de tus antepasados? No sé si ustedes lo saben, pero el cura de Ars, San Juan María Vianney, hizo que se transformara todo un pueblo. Ars se santificó de una manera increíble. En Francia pasó a ser un pueblito desconocido y pobre, a ser un pueblo conocido a nivel mundial y donde tantas personas iban, especialmente cuando San Juan María Vianney estaba vivo para escuchar sus sermones y se llenaban todos los hoteles del pueblo y de hecho varias personas se enriquecieron en ese tiempo porque vendían cosas que de las personas que venían del exterior. ¿Qué pasó con el pueblecito? Esto es bueno que las personas a sí mismos se olvidaron de Dios y se convirtieron en otro pueblo normal, corrupto, lleno de personas con vicios y la mayoría también ateos. Esto es así por el mal ejemplo que nosotros damos. Yo en esta ocasión yo no vengo a hablar mal de ateos, ni vengo a hablar mal acerca de aquellas personas que dejan la religión, sino de nuestro propio testimonio. Si esos libros que andan por ahí hablando tantas pestes acerca de Dios y de su iglesia que yo he tenido la oportunidad de leer asquerosidades similares, a mí me da vanas de vomitar cuando yo veo que tratan de alejar a las personas del Señor y simplemente detengo la lectura y me doy cuenta del trasfondo que quieren ellos instigar a las personas a ser totalmente racionalistas y materialistas. Ser racionales, siempre les digo que es una persona con lógica y sentido común, pero ser racionalistas es decir que todo viene de la ciencia, de lo que usted ve, y alejar lo sobrenatural. Por eso yo trabajo con la parte de la escatología, por eso puedo decir que me he especializado en buscar lo sobrenatural dentro de la doctrina de la iglesia porque es lo que se ha perdido. Entonces, si nosotros enseñamos a los demás un testimonio real de vida donde no importa lo que usted vea, lo que usted lea, lo que usted escuche y está consciente de que el Dios verdadero se encuentra en la Eucaristía, mire, nadie lo saque de ahí. Yo he ido a varios países con idiomas que yo no entiendo y voy a misa y Jesucristo está en la Eucaristía, aunque yo no sepa lo que dicen, está presente y real y para mí eso es todo. Nadie tiene que convencerme a mí de ir a misa porque dentro de mi corazón Jesús transformó mi vida a través de la presencia de la Eucaristía y yo permití que fuera así. ¿Qué pasa con las personas que no permiten que Dios entre en su corazón? Porque esos mismos padres que llevan a sus hijos a la iglesia lo llevan obligatoriamente y está mal y no les explican o no explicarle, no, 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 porque sermones hay muchos. Orar. Que demuestren tanto amor en su familia, tanta responsabilidad y tanto ejemplo que ningún hijo pueda decir, mira, yo dejé de ir a la iglesia porque en mi casa no dan testimonio. En esa parte que el santo cura de Ars dice, ¿qué te ha hecho esa religión que heredaste de tus antepasados? ¿Que practicaron por tanto tiempo? ¿Que te dijeron que en esa religión estaba la felicidad? Sí, la felicidad está en la doctrina católica, es perfecta, pero las personas lamentablemente nos hemos vuelto medio apóstatas, medio herejes, porque hemos escogido de la religión lo que nos gusta o lo que nos conviene o lo que sentimos y no la realidad. Nosotros no podemos pensar que vamos a agarrar una rosa completamente sin pincharnos con las espinas. Señores, es que ningún santo llegó a ser santo sin pasar ningún sacrificio, sin tener en su vida ninguna disciplina y muchísimo menos con las personas de ahora que viven del sentir. Que el día que yo no quiero ir a misa no voy, que el día que yo no quiero orar yo no oro, que el día que yo no me sale del alma, hacer algo no lo hago. No, mis hermanos, si el Espíritu Santo me inspira en la fe a yo hacer lo correcto, con ánimo o sin ánimo, con motivación o sin motivación, yo lo voy a hacer porque se trata de mi alma. El problema es que lamentablemente hay una raíz profunda de oscurecimiento en las personas de la conciencia. De decirle a usted que usted puede vivir como usted quiera y seguirá siendo cristiano. No, no es cierto. Usted no puede hacer lo que le da su gana y pensar que se va a ir al cielo. Esos mismos que escribieron esos libros vomitados por el diablo entendieron que estaban haciendo lo correcto por burlarse de la religión y por sacar a las personas de la verdad simplemente en su soberbia. Y al final ellos están enterrados. Yo no sé si están en el infierno porque yo no los puedo juzgar, pero puede ser que lamentablemente así sea. Y nosotros somos los que tenemos que cuestionarnos. Si una persona lee estos libros, escucha estas cosas, las toma en cuenta, se deja convencer por esto, es porque los cristianos no estamos dando testimonio. Es porque nosotros tenemos que revisarnos y decir, no importa lo que usted lea, eso viene de inspiración por el diablo, te perjudica tu alma y te puede llevar a la condenación. Así que la reflexión es para nosotros mismos. De saber en qué yo le he fallado a Dios y al prójimo para que las personas, en vez de leer la Biblia y seguir la palabra del Señor, lea textos inspirados por el maligno. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, le muestre su rostro y lo salva. ¡Gracias! ¡Gracias!